señoras y señores muy buenas tardes saludo cordial bienvenidos a el penúltimo programa de la presente semana y el último del décimo mes del año porque esto va rapidito el mes del halloween de los diablitos de los brujitos del dulcecito diablurita como llaman los niños cuando se disfrazan el próximo 31 de octubre no sobra saludar nuevamente a la gran maría josé trujillo londoño por su cumpleaños número 13 el abuelo raúl quijano y el tío rusbel franco le deseamos lo mejor al revés y en estos días y yo soy yo ya soy tío abuelo hace mucho rato y por eso tenemos como invitados a dos personajes que suelen mantener muy actualizados del tema uno en win sports allí con nuestros buenos amigos juan felipe con el gritón de de eduardo luis y con otros personajes pero que saben mucho el tema del fútbol querido raúl bienvenido mauricio muy buenas tardes bienvenidos a deporteando cómo les va supremamente bien hombre ya maría josé 13 años a trujillo le tengo pues yo tengo una escopeta yo quería tres hijas tengo tres escopetas por ahí por sí porque para espantar los para espantar los moscos tengo una escopeta ahí porque pero lo que pasa es que la negra y bien linda lo que pasa es que maría josé no necesita escopeta porque en la casa como dos espantapájaros el papá y el hermano entonces no hay necesidad de problemas auricio bienvenido señores buen día un abrazo un saludo muy especial muchas gracias de nuevo por la invitación un abrazo para raúl hacía varios días no nos sentado no hablamos mucho por teléfono la verdad que nos vemos poquito la cara no la vemos cuando nos invitan juntos aquí pero hablamos mucho por teléfono y don rúlbel usted con usted sí ya no más todas las y todas las saludos para doña maría josé son bienvenidos y como dios la bendiga le bendiga a su niña yo le pagué raúl y como decía un un amigo de raúl por favor sáqueme un ratico de aquí y métame un ratico aquí y con eso solucionados como así sí sí porque eso de corazón y de todo no no un regalito una invitación cita para estar en el lado estuve con un amigo que que le dijo eso a un dirigente sí sí está queme el corazón y métame el bolsillo el bolsillo bueno cada cual tiene su manera de vivir bueno joven de todas maneras que dios le bendiga a su niña yo les pagué y pues tendría que decirle también con sinceridad y que dios le dios marido así como yo sería un buen premio sería un buen premio bueno a ver a ver rúlbel póngale orden a esto hermano queda lista bueno señores ayer asistimos a otra pesadilla más a otro sufrimiento más perdió nuevamente el once caldas predecible derrota y yo tengo la lectura y cada el lo lindo del fútbol es eso es que a mí esos tales gurús que son los non plus ultra y la quinta esencia del fútbol que es que yo sé más eso es pura carreta los del fútbol vemos robar una pelota un equipo contra otro distintos uniformes la respuesta mía a la derrota ayer del once caldas es simple primero le tocó al técnico diego correo recoger una escombrera y no hay nada ex futbolistas jefferson cuero feliz micolta harrison otálvaro pseudo futbolistas este tal murillo david murillo un lateralcito también otros como de vilazo aunque no estuvo ayer y nacional entrenó anoche nacional jugó a media máquina nacional cuando le dio la gana de subir el pie al acelerador lo subió en dos ocasiones o en tres y marcó dos goles y ganó el partido mire roosbel yo tengo yo tengo una lectura muy parecida a la suya entendiendo que hace mucho rato aquí en alguna ocasión que ustedes me invitaron le lo dije y hoy lo lo vuelvo a decir y lo ratifico yo sí creo que con todo y ese mundo de atenuantes que usted está poniendo sobre la mesa que son ciertos yo sí creo que al once caldas de la mano de corredor le ha faltado le ha faltado mejoría usted en el programa de ayer que lo vi y lo escuché además quiero decirle que tome el dato para para mis informes en win usted ayer contaba que iban a llegar al noveno partido con corredor al frente un equipo que con la de ayer en nueve partidos llegó a la quinta derrota son cinco derrotas son dos empates y son dos triunfos yo me acuerdo cuando corredor llegó y en la rueda de prensa inicial lo primero que dijo es que él no entendía cómo ese equipo con esa nómina con esa calidad de jugadores estaba en el puesto en el que estaba entonces hoy es esclavo de sus propias palabras porque con esa calidad de jugadores y con esa nómina el equipo no ha mejorado absolutamente nada algunos colegas nuestros que se dedicaron a entre comillas despotricar tal vez con razón de lo que hacía lara y de lo que antes hacía bode siguen aplaudiendo porque el equipo mejora yo la verdad no lo veo mejorar absolutamente nada sigo viendo el mismo equipo inseguro en defensa sigo viendo el mismo equipo inoperante en ofensiva a que por ahí a ratos tienen la pelota un ratico sí sí es cierto pero pero y aparte de eso uno de los refuerzos de corredor fue traer un psicólogo y yo sigo viendo Raúl un equipo inseguro hasta más no poder el partido contra deportivo para ir a cuando el primer gol se acabó ahí se acabó ahí se acabó el partido y ayer nacional y ganó no necesito hacer más nada pero pero a ver yo yo no le reprocho tanto el fútbol sino que un equipo sin rebeldía mire hay hay equipos que aún sin sabiendo que el otro es superior por lo menos se revelan por lo menos van y pelean cualquier cosa que que se vea un síntoma de rebeldía si me pierde o sea puede ser que nos ganen pero por lo menos peleamos el partido y no lo podemos jugar superior al otro por lo menos lo peleamos a mí lo que me aterra es que yo veo un equipo resignado a su suerte un equipo que juega porque hay que jugar o sea ese equipo no juega para pelear el partido siquiera yo acepto que a uno le gane pero yo lo que veo del caldas y eso sí me aterra es un equipo que sale a perder y pero me aterra más de mauricio tan viejo en esto y pues como invitado le agradecemos que venga y no lo vamos a regañar pero mauro es que si yo voy a un hospital mental por la mañana en la tarde no va a salir como nuevo o si voy de un psicólogo después de la sesión de dos horas no va a salir también como nuevo a comerme el mundo estos son terapias estos de estos de pasos y yo le digo una cosa acéptame lo siguiente este equipo los partidos los comienza bien contra tolima contra pereira contra pereira todo eso contra nacional donde está algo de que a corredor se le ve es que con con eduardo lara el equipo jugaba mal todo el parto del compromiso ahora con el señor diego corredor es lo predecir a 20 minutos anoche comenté el partido con rafa villegas y le decía espere que llegue el gol de nacional irá que se cae todo llegó el gol de jefferson duque una desatención del tal murillo que deja centrar corredor peleando por ahí pataleando por una pelota que nunca salió y llega el segundo palo un delantero distinto a todos porque el delantero por eso gana más que los defensas porque es un delantero vivo impredecible sorpresivo nunca pierde la referencia de la pelota el dormido de palma y tampoco el dormido de joy verban por él y cabecea y un ángulo imposible de remata se cayó la estantería y se cayó el equipo sí sí en eso usted tiene razón pero lo que pasa es que hay momentos de momentos entonces si usted me dice a mí le voy a poner un ejemplo ahorita estaba leyendo aquí en twitter se supone que rafael dudamel también llegó a recoger una escombrera se supone que que llegó a recoger un muerto por eso sacaron a áreas porque llegó a recoger un muerto y resulta que dudamel ha jugado ocho partidos ha ganado cinco ha empatado dos y ha perdido uno usted me dirá es que la nómina del cali no es comparable con la del con la del once caldas y tiene toda la razón no es comparable pero también llegó a recoger una escombrera cravioto llegó a recoger una escombrera en el bucaramanga que el que el dueño del bucaramanga acabó con lo que había porque el único presidente o dueño de un equipo que tiene un equipo que va de cuarto de tercero partido de tercero iba y echa el técnico es el de bucaramanga porque perdió en un partido contra la lanza petrolera entonces el de el presidente de bucaramanga acabó con el equipo que iba bien y cravioto de lo que ha jugado que ha jugado cuatro partidos ha ganado dos no ha dirigido cinco perdón ha ganado dos ha empatado dos y perdió uno entonces entonces sí y recogieron todos escombreras porque el día que usted saca un técnico es porque cree que hay una escombrera y tiene que armar otra cosa entonces los los equipos que cambiaron de técnico y no se les notó absolutamente nada distinto a momenticos como se está diciendo son junior y once caldas pero yo voy a salvar la nómina que tiene voy a decir una cosa que seguramente va a ser impopular les cuento a los que me van a responder que mi mamá ya se murió está en el cielo y allá no llegan los madrazos yo creo que el psicólogo de un equipo es el técnico si el técnico te convence vos jugas fútbol a vos no puede venir un tipo que no es del fútbol a decirte cómo jugas fútbol y cómo te tienes que sentir hay una cosa que que es que es íntima del jugador pero la clave de un técnico más que sistemas de juego es convencer a los tipos de lo que hay que hacer la primera lo primero que necesito técnico es un cuento si lo tiene un cuento si tiene un cuento creíble ese es el psicólogo y lo siguiente ahora si era esta pausa comercial porque el tema está muy interesante ya volvemos con dos tremendos panelistas invitados a esta hora de porteando jose mauricio trujillo restrepo y mi buen amigo raúl quijano ya volvemos pereira una ciudad de bienestar y descanso centros especializados con infraestructura moderna y alta tecnología y cercanía con aguas termales además de una oferta en bienestar animal para que tu mejor amigo pueda viajar contigo déjate envolver por el encanto de los corredores turísticos de arabia altagracia tribunas cerritos combia y la florida el descanso y la tranquilidad los encuentras al visitar pereira bioservicios sas aseo institucional aseo doméstico mantenimiento de zonas verdes y jardinería mantenimiento locativo control de plagas informes en marizales pbx 606-887-5120 pereira y armenia 314-887-6383 procesos de selección de personal búsqueda de talento humano y capacitaciones de personal de planta temporal y fija preocupado por la nómina electrónica ponte en contacto con nosotros y te brindamos una solución 320-617-5832 bioservicios sas la empresa de aseo de pereira felicita a los ganadores de la segunda versión del concurso eco barrios los dos primeros lugares en la categoría unidad de residencial fueron conjunto residencial maracay y edificio fabi utp en los barrios y veredas rocío bajo y campo hermoso sigamos reciclando por pereira petar los cámbulos donde el agua vuelve la vida nuestra petar protege transforma actúa y recupera venimos alrededor de 13 murales con 17 artistas nacionales y locales sigamos apoyando esto que es realmente muy valioso y necesario para nuestra comunidad más de 105 metros cuadrados fueron intervenidos este fin de semana dándole un nuevo toque a este punto neural de la ciudad a la alcaldía y a la cámara de comercio les doy las gracias a este proyecto tan bonito y tan novedoso eso es clave mauro el ejemplo que cita raúl es incontrovertible y todos sabemos que ha habido técnicos fenómenes de pipiripao y les entra el cuento los jugadores y como el jugador en su poca preparación neuronal académica y de otra estructura no tiene nada el abuelito o el papá o el técnico les cae con ese discurso y les llega entonces mauro lo que pasa es que de lo que está recogiendo el técnico dijo corredor no había absolutamente nada y yo con usted alguna vez me reuní personalmente y compartimos la tesis hombre este equipo pierde pierde y pierde pero que juegue alguna cosa yo hoy digo que este equipo si juega alguna cosa cuando ya tiene por ejemplo que elaborar y que más el caso del once caldas que estamos hablando y tiene momentos del partido coyunturales para marcar no define y el rival le cobra pasó qué líderes tiene una pregunta porque el problema de ese equipo más que de fútbol es del alma pregunto qué líderes tiene adentro entonces pereira lo que lo sostiene es el alma de tres o cuatro o cinco o siete líderes que tiene y para que venga mauricio mire en el partido contra tolima quienes marcan goles los viejos zorros anderson plata y en que millones de cabeza expertos cada uno en lo suyo con el deportivo perera mire quienes marcaron los goles anoche el once caldas no tiene esa clase de jugadores para jugadas coyunturales del partido y para momentos determinantes mauro no 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 el rubel mire eso es absolutamente cierto el tema es y vuelvo y digo como empecé el tema es cuál el tema es parte de lo que se le puede endilgar al técnico es el discurso del inicio lo que pasa es que usted mire roosbel puede ser que lo que yo hago en win o cuando ustedes me invitan aquí o cuando estoy en algún lado sea un desastre y mañana contraten a roosbel franco lo peor que puede hacer roosbel franco es llegar a decir no es que esto es un espectáculo aquí tenemos todas las herramientas aquí tenemos todos los argumentos aquí tenemos todas las posibilidades yo no me explico cómo no hacían una cosa mejor y resulta que cuando usted llega y se encuentra con la realidad usted ni tiene las herramientas ni tiene los argumentos ni tiene el tiempo ni tiene el conocimiento para hacer una cosa mejor entonces cuando usted de entrada llega y dice yo no me explico esta nómina porque está donde está y porque este equipo no gana entonces cuando su equipo el que usted empieza a manejar tampoco gana y tampoco mejora futbolísticamente usted es esclavo de lo que dijo yo sé de las limitantes que tiene la nómina de jugadores que armaron en el once caldas yo sé eso me voy a salir a hacer un paréntesis chiquitico es como la pelea en cali con con juan carlos osorio mire los jugadores que tiene osorio a ver usted qué puede hacer con los jugadores entonces entonces usted lo único que puede hacer es el ridículo claro entonces usted tiene que ser consciente de qué tiene y qué no tiene hoy el once caldas en esencia sigue siendo el mismo equipo de lara y sería el mismo equipo si lo dirige mourinho o si lo dirige guardiola o si lo dirige comezaña y póngale el que quiera o si mañana sacan alexis márquez del pereira y van y lo sientan allá va a ser el mismo equipo es el mismo equipo inseguro en defensa y poco efectivo en ataque y estoy de acuerdo con usted es una nómina muy mal armada con unos jugadores en desuso con otros mire le voy a resumir sabe qué ha pasado rusbel y raúl con el once caldas y televidentes en los últimos años han apostado a una cosa que es que en una que en mil sale una y es ustedes se acuerdan cuando raúl quijano estaba muchacho y jugaba a fútbol y le daba melo a todo el mundo traigamos lo que de pronto se acuerda no pero si raúl quijano en ese momento hubiera ganado algo yo lo traigo pero es que traen acuerdo que nunca ganó nada a mi colta que nunca ganó nada a otálvaro que estaba jugando ya por 500 mil post por partido en pereira a fabio urbano que estaba vendiendo avena con mil hojas en en envigado ese criterio me parece que no al lugar y y y para que raúl lo que decía mauricio mira que el tema del fútbol no sabe nadie una y el término vale una escombrera fue lo que encontró alexis márquez el año pasado es que él no llegó ahí porque una prevaluación de una hoja de vida espectacular y dijeron era el mejor llegó como en paracaídas y a salvar un muerto y los jugadores que trajo más los que había es la mistura que armado sin figuras alexis márquez y ha dado resultado lo que pasa también es que márquez tiene una ventaja y repito lo que para mí es una convicción en el fútbol pereira tiene siete capitanes entonces entonces un tipo como johnny vázquez jugando mal juega mejor que los buenos jugando mal si me entiende porque va pelea con el árbitro pelea con los otros si me entiende se hace sentir nunca lo le han expulsado una sola vez de todo este tiempo en el pereira porque es un tipo vivo es un vivo entonces cuando usted tiene cuatro vivos en un equipo es muy distinto a cuanto tiene jugadores que puede que jueguen a la pelota pero que no tiene una cosa que es fundamental en el fútbol y en la vida carácter nosotros conocemos periodistas que no tienen tanto conocimiento pero su carácter los volvió figuras en cualquier rama el carácter es muy importante usted tiene usted mira equipo del caldas tiene un tipo que podría ser el líder futbolístico pero que no lo es otálvaro otálvaro si lo coge un técnico y le da un poquito de cariño y lo pone no a correr como un loco sino usted me va a ayudar para que los otros corran o sea estimular la gente que tiene algo de 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 carrera porque es que el problema es que en el caldas el problema básico es ninguno tiene puesto todos están buscando un puesto o sea que ninguno tiene un puesto ahora no les ha hecho sentir importantes a ninguno ahora muchachos hay una cosa clara específicamente con el partido de ayer porque estamos hablando de una generalidad del del once caldas pero hay una cosa específica con el partido de ayer y aquí le cabe al técnico usted va y plantea un partido en el que en el que deja o arma un equipo sin volante creativo sin delantero entonces usted va y le monta un partido a nacional con tres volantes de marca y después le monta un equipo con tres desequilibrantes sí pero sin sin tener un delantero que fije el juego miren todo lo que cambió el juego cuando en el partido ya estuvieron otálvaro y ménder garcía ménder garcía no es un goleador nunca lo ha sido y usted rusbel que es más cercano al fútbol aficionado de caldas y de manizales que nosotros usted sabe que ménder garcía nunca fue un goleador ménder garcía siempre fue un muy buen delantero pero nunca fue un goleador pero por lo menos lo que pasa con pere lo mismo que pasa con pere pero es un desequilibrante pero no es goleador y pero por lo menos raúl usted pone a ménder garcía y ménder garcía sabe que usted con ménder en la cancha los dos centrales del otro equipo y el volante de marca tienen que hacer ocupados hombre el hombre corre y mete y tranca y pelea con el uno y se da puños con el otro y patadas con el con el vecino puede que no haga goles pero por lo menos está de ocupado entonces usted plantea un partido como el de ayer con tres volantes de primera línea de salida y después tres volantes todos desequilibrantes pero ninguno punzante usted usted haga un equipo con pérez con cuero y con carriazo y usted ya está diciendo hermano yo estoy muerto de miedo ya me di cuenta que no tengo con qué atacarlo ese es el mensaje de salida entonces yo creo que también le cabe a todos lo primero ese equipo desde la parte dirigencial está muy mal armado y usted rusbel lo leo cada rato en twitter y tiene toda la razón si la política de contratación del equipo para el año entrante es la misma de los últimos tres o cuatro años ahí no va a pasar absolutamente nada absolutamente nada vamos a la siguiente pausa pero antes de decir que lo que pasa es que partido con nacional usted lo pone mano a mano nacional con tanto jugador importante se hubiera traído una goleada es mi pensar y si tenía miedo el técnico es porque escasa materia prima tiene es mi última conclusión pausa y volvemos compañeros pereira una ciudad de bienestar y descanso centros especializados con infraestructura moderna y alta la tecnología y cercanía con aguas termales además de una oferta en bienestar animal para que tu mejor amigo pueda viajar contigo déjate envolver por el encanto de los corredores turísticos de arabia alta gracia tribunas cerritos combia y la florida el descanso y la tranquilidad los encuentras al visitar pereira petar los cámbulos donde el agua vuelve la vida nuestra petar protege transforma actúa y recupera la venimos alrededor de 13 murales con 17 artistas nacionales y locales sigamos apoyando esto que es realmente muy valioso y necesario para nuestra comunidad Más de 105 metros cuadrados fueron intervenidos este fin de semana, dándole un nuevo toque a este punto neural de la ciudad. A la alcaldía y a la Cámara de Comercio les doy las gracias a este proyecto tan bonito y tan novedoso. Cámara de Comercio de Pereira Bueno, en cada vigencia hacemos una apropiación importante de recursos para seguir dotando nuestras agrupaciones musicales, bandas sinfónicas, bandas musicamarciales, chirimías, grupos tradicionales de cuerda y este año ya tenemos en proceso de licitación la compra de 179 instrumentos musicales por 509 millones que nos va a permitir llegar a las 75 agrupaciones de bandas sinfónicas y a otro tanto de agrupaciones de bandas musicamarciales. Mira, aquí en esta compra que vamos a hacer vamos a impactar 18 mil estudiantes. Nosotros en el plan de desarrollo tenemos una meta de que 30 mil niños de la matrícula que tenemos puedan estar incluidos o hacer parte de estas agrupaciones. Con eso vamos a lograr que estos niños y niñas estén alejados de los riesgos psicosociales que tiene la calle, pero además de eso les va a posibilitar mejorar sus competencias en lectura, en matemáticas, porque está comprobado que la música les desarrolla mejor sus hemisferios cerebrales. Nosotros consideramos que cada vez hay que ir creando más agrupaciones musicales, pero además formarlas, pero además darles instrumentos musicales para que podamos tener verdaderamente las competencias musicales de estos jóvenes. Procesos de selección de personal, búsqueda de talento humano y capacitaciones de personal de planta temporal y fija. Preocupado por la nómina electrónica, ponte en contacto con nosotros y te brindamos una solución. 320-617-5832 Bioservicios SAS Bueno, otro día seguiremos hablando del equipo 11K de la suelta porque es que dedicarle todo el programa, el penúltimo nos cuelga. No, pero es un equipo de los que queremos nosotros de aquí, de nuestra región. No, 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 no. Aquí hay tres equipos del eje cafetero, Pereira viene a empatar y hoy a las 6 y 5 juega el Deportes Quindío frente a Junior de Barranquilla y resulta que se puede dar que Quindío resucite hoy y se aproxima a Patriotas y la conversación del descenso no quedaría entre Pereira y Quindío, también el equipo de Patriotas porque definitivamente sobre Huila ya está sentenciada la suerte y quedan algunos pasajes. Les merece algún comentario esta fecha del fútbol colombiano pendientes de los partidos de hoy, Pasto Huila, Santa Fe, Jaguares, Junior Quindío y Tolima América de Cali, compañeros y invitado, Mauricio. Rubel, de entrada le quiero decir una cosa, yo no sé por qué nadie está hablando de Jaguares, Jaguares está ahí también, ojo que Jaguares también está ahí y ojo que hoy una derrota de Jaguares contra Santa Fe y un buen resultado de Quindío en Barranquilla también le pone a Jaguares ahí, ahí, ahí a tiro. No, porque es que Pereira ya alcanzó a Jaguares, Pereira alcanzó a Jaguares los 3 puntos. Pereira alcanzó a Jaguares, 115 Patriotas, claro, si uno mete en la conversación a Patriotas que tiene 115, ¿cómo se va a escapar a Jaguares que tiene 116? De acuerdo, Deportes Quindío 108, el tema es la distancia que les llevan Patriotas, Pereira y Jaguares al Quindío que son 18 puntos y 7. Rubel, la diferencia entre unos y otros, si usted me espera un segundito yo abro aquí las estadísticas, pero para mí la diferencia entre los unos y los otros es el momento futbolístico, la diferencia es esa. Yo ya voy a mirar aquí para no faltar a la verdad, mientras Raúl nos da su concepto, pero si la memoria no me falla, Jaguares ya lleva como 4 partidos sin ganar, ya voy a revisar, pero creo que son como 4 partidos de Jaguares sin ganar. Y Pereira está jugando muy bien, entonces yo creo que todos estamos sacando de la conversación al Pereira por el momento futbolístico del Pereira, pero lo de Patriotas, Patriotas ganó un partido y volvió y frenó, y Jaguares iba muy bien y paró. A mí me preocupó un poquito Quindío porque me da la impresión de que está pagando tributo a la falta de nómina, le lesionan dos jugadores y queda frito, porque Pereira tiene la ventaja que tiene dos equipos, realmente tiene dos equipos, pero yo creo que ese partido de hoy de Quindío es fundamental. Ahora, ese Junior, pues está en Barranquilla y todo eso, entonces uno cree que Barranquilla siempre gana, pero Quindío se hiciera hoy el milagro, quedaba a cuatro puntos, mejor dicho, quedaba muy cerquita del penúltimo. Yo creo que por ahí puede ser la cosa, pero pues hay que ir a pelear a ver. Quindío en buen momento, lo que va es que a ellos los mató el partido que perdieron con Pereira. Creo que el partido que perdieron con Pereira fue un garrotazo del que todavía no se han podido recuperar. Pero mire lo que dice Mauricio tan importante y es algo que no podemos obviar y es la curva de la curva de rendimiento para un hecho tan coyuntural y determinante y digámoslo sin cifras, pero incontrovertible tesis. Entonces, Jaguares y Patriotas y Quindío van en curva del descenso los tres. Por el argumento que así que me revolve mucho peso, falta de recambio en el deporte de Quindío, nómina corta, jugadores lesionados, expulsados y que no los ha podido suplir el técnico Quintabani. Y un Pereira con aire en la camiseta que seguramente no va a descender y uno de Jaguares que ahí lo otro, Mauricio, es mirar el calendario de cada uno de los que les toca, porque no podemos decir que es lo mismo que un equipo en frente a Patriotas en Tunja a que tenga que enfrentar a Nacional en Medellín o a un necesitado América o a un millonario. El calendario del Quindío es muy difícil, pero yo le voy a decir una cosa. Yo sinceramente, cuando llegué al centenario de Armenia, y les voy a contar un tema anecdótico. Cuando llegamos al centenario para el partido Quindío-Alianza Petrolera, en el Camerino del Deporte de Quindío siempre hay un bafle haciendo bulla y bailan salsa y los jugadores salen y se toman las fotos. Entonces, había un silencio sepulcral. Yo le dije a nuestro común amigo Jaime Londoño, le dije, hermano, ¿a qué horas llega el féretro? Porque eso no faltaba, sino el féretro. Ya estaban los sirios, ya estaba todavía, faltaba el féretro. Y Hernando Ángel venía con la mano aquí cargando el muñeco. Porque es que, muchachos, les faltaban siete titulares. Quindío jugó contra Jaguares de cinco, que estaban en la nómina. Uno era defensa, los otros cuatro eran tres volantes y un delantero jugando de defensas. Entonces, ellos mismos estaban desconcertados. Y resulta que el Quindío salió y le jugó un partidazo a Alianza Petrolera. Le ganaron y ese equipo se llenó de confianza otra vez. Hoy el Quindío sigue teniendo las mismas ausencias. Para el partido de hoy no recuperaron a nadie, absolutamente a nadie. Raúl, no sé si usted tiene la impresión para rematar el programa. A mí me parece que ese Quindío se cayó en ese partido. No sé si fue en frente a Envigado. Mauro lo recordará el día que algunos jugadores no pudieron actuar porque estaban haciendo paro, porque había un contrato que se iba a hacer, otro que no se iba a hacer. Me parece que ahí empezaron como que las grietas, las fisuras a este proyecto del Quindío. Raúl, Mauro. Mire, para que venga Raúl, le voy a decir una cosa. Y vuelvo y le pongo de ejemplos de partido. Ese equipo fue capaz de rehacerse. ¿Sabe por qué? Porque ese equipo tiene lo que dice Raúl. Un señor que les echó un cuento y que los jugadores lo creyeron. Y que él les ha ido demostrando en el camino que ese cuento es creíble y que con ese cuento pueden conseguir cosas. Los calendarios más difíciles son el de Quindío y el de Jaguars. Mire, para que venga Raúl a Jaguars le falta. Hoy con Santa Fe de visitante, recibe a Nacional del Montería, va y juega con el Medellín en Medellín, recibe al Cali y termina con Patriotas. Ese calendario es muy duro, muy difícil. El de Pereira es menos complicado, digo yo. Porque juega con Medellín, recibe a Jaguars aquí. Sí. Y le toca visitar a Huila. No. Es que le tiene más fácil el Pereira. Con América. Me gusta la frase de Raúl, menos complicado. Es que fácil no hay nada. Bueno, es verdad. Es menos complicado. Es verdad. Porque es que América, por ejemplo, le va a tocar cuando ya han echado el técnico y todo. Pero yo le quiero decir una cosa, Rubén, de los cuatro. Porque en la última fecha no creo que América esté entre los ocho. La última fecha el técnico en Pereira del América, apúntenla hoy. Va a ser Gerson González, Mauro. Y el pelicano vanguero de asistente. Mire, de los cuatro que están metidos hoy en la película, que son Quindío, Pereira, Jaguares y Patriotas. En escala, el que mejor juega es el Pereira. Y después el Quindío, con todo y las ausencias. Con todo y las ausencias. Yo tengo la esperanza de que Quindío se salve. Yo, la verdad, a Pereira lo saqué de ahí. Porque cuando uno es capaz de hacer la campaña que ha hecho Pereira, y es capaz de ir y ganarle al Quindío en Armenia. Y hacer todas esas cosas que ha hecho Pereira. Yo ahí no lo cuento ya, porque me parece que está muy lejos, pues, estando la pista tan cortica. O sea, yo creo, eso es como lo que dicen, que Pereira puede salir de los ocho. ¿Cómo lo sacan a uno con 28 puntos? ¿Cómo lo sacan? No, no, mire. ¿Cómo lo sacan? Y así como Rubén le está diciendo que hay que apuntar el día y la fecha hoy, para decir que el último partido en Pereira del América lo dirige, Gerson González, también apunte esta. El partido de la salvación del Quindío va a ser la penúltima fecha, mano a mano, compatriotas. Yo tengo la esperanza. Y es en Armenia. Yo tengo la esperanza, pero no es Esperanza Gómez. Querido Mauro, bienvenido siempre. Un abrazo, saludo cordial. Chao, porque la otra esperanza, la amiga suya, están los Juegos de Mar y Playa. Chao. Está por allá bronceándose y pelando esas cumbis. Querido Raúl, ¿qué pasa para irnos? Claro que es que uno esperanzado en Esperanza Gómez tiene que conseguirse una pomadita para los cachos. Nos van a hacer cerrar el canal, muchachos. Este programa está bien. A los televidentes. Tiene, oiga, tiene más seguridad el portero de Patriotas que el marido de ella. Raúl Quijano, José Mauricio Trujillo, resto de Patos del Banco. Estuvimos hoy en Deporte Andalos. Queremos mucho. Gracias por compartir estos contenidos y sus importantes opiniones. Chao. 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 ¡Gracias!